Buenas a todos, bienvenidos al canal y vamos a empezar con la review del capítulo 65 de Moku Shiroku no Yonkishi. El capítulo comienza con Percival, Tristan y Gawain que sienten como una presencia demoníaca y se asustan. Entonces Percival le coge de mano a Gawain y bueno, esto me gusta mucho porque me hace gracia que la mano de Percival sea tan pequeña y la de Gawain tan grande. Y después Gawain también coge a Tristan y se van a teletransportar. Mientras tanto vemos a Meláscula y Galán que están hablando y diciendo que se van a joder todo el reino y que van a matar a todos. Entonces Galán tiene recuerdos de Vietnam y se acuerda de que antes de morir estaba apelando contra Escanor y Escanor le petrifica. Y Meláscula se acuerda de que estaba apelando contra Ban y que luego Elizabeth le robó los poderes. Entonces Galán hace un ataque bastante guapo y parte en dos todo el reino y se carga a todos los gigantes, a todas las hadas del reino. Bueno, una imagen es un poco agorre porque hay sangre, es un poco turbio y bueno. Después aparece el guapísimo de Kid Thunder hablando con Meliodas y pues le dice que están atacando al reino que vaya a Meliodas a ayudarles. Pero Meliodas le dice que no porque confía en los cuatro gigantes apocalipsis que vayan a derrotar a estos dos. Cosa que me gusta porque así Meliodas no se lleva toda la atención, pero como la cosa se complique yo creo que va a tener que terminar apareciendo. Entonces Gawain y compañía aparecen enfrente de Meláscula y Galán, una escena muy épica. Y entonces Galán y Meláscula empiezan a recordar. Ven a Gawain y piensan en Escanor porque les recuerda el poder mágico. Después Meláscula mira a Tristan y obviamente le recuerda a Meliodas y a Elizabeth porque es como una fusión. Y después llega Lampflot con una entrada muy épica y muy badass, como siempre vaya, y dice Nosotros somos los cuatro genetes de apocalipsis. Y Meláscula se acuerda de Banner Lane. Y es así como termina el capítulo. Y ahora el fin de capítulo va a ser puñetazos, hostias y sangre con caezas arrancadas. ¿Vosotros cuáles creéis que van a ser los enfrentamientos? Ponedme en los comentarios. Yo mira, yo creo que Gawain se va a enfrentar sí o sí a Galán porque le recuerda a Escanor. Y que Lampflot va a ir sí o sí a por Meláscula porque al fin y al cabo Meláscula revivió a Elaine y se enfrentó a Bann. Así que podré ser un buen enfrentamiento. Y antes de terminar el vídeo, quiero recalcar que cuando Galán piensa en Escanor, cuando le recuerda a Gawain, a la esquina sale Merlin, lo que puede significar que aparte de que Gawain tiene el poder de Escanor, es probable que también tenga parte del poder de Merlin, como lo llega demostrando en todo el arco que ha aparecido. Porque se hace el transportado, ha utilizado la cancelación absoluta y demás. Así que Gawain podría ser la heredera de Escanor, pero también de Merlin. Y ahora sí que sí, termina el vídeo. Sé que es corto, pero es que se lo puedo evitar hasta 5 minutos. Y sé que no está muy bien explicado por mi parte, pero es que es la primera vez que grabo un vídeo, así que estoy nervioso, pero bueno, iré mejorando con el tiempo. Y eso es todo, hasta la próxima chicos. ¡Gracias!